¡Suscríbete! 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 Chichadios, hay muchos memes ya de él. Ponen a un santo y su cara de chicharito. Sigue le echando ganas, chicharito. Es un fichaje barato. Se está jugando bastante bien y la verdad es que debería salir un poco antes de jugar, darle alguna oportunidad. No quiero que tenga chicharitos de Real Madrid. Es un jugador humilde porque ha sabido esperar su momento y siempre sonríe, como dice todo el mundo, y ahí se metió y ahora yo creo que se puede quedar en la titularidad. Ah, muy bien, se lo ha trabajado el chico, ha sabido esperar y ha aprovechado la oportunidad como nadie. Dicho a Dios, pues ya era hora de que le dieran su oportunidad, que es muy superior a Benzema y además su humildad merece lo que le está pasando. A mí el chicharrito me encanta, lo sigo desde el Manchester United para decirle que es el mejor y que se merecía esto. El chicharrito que aquí estamos, un paloma y yo, que te queremos. Pues la afición está... No sabía yo que había tantos mexicanos en Madrid. Era el estadio azteca aquello. Es que Patricia nos ha buscado a todos, nos ha concentrado. Bueno, Nolito, hablar de los árbitros es pedirle al limonero que te dé Magdalena. Es una de las polémicas del partido de ayer, un penalti que hizo Kroos sobre no sé cuántos, que unos se interpretan como sí y otros como no. Javier. Con todos los respetos, me parece una gilipollez. ¿Cómo se ve? Sí, estamos acostumbrados, sobre todo en el mundo del colectivo arbitral, estos que están en los medios de comunicación, que son ex-árbitros. Lo que te dan, te quitan. A lo largo de una temporada regular, en 38 jornadas, si te quitan, tranquilo que te darán. Al Madrid, yo no sé, posiblemente sea penalti lo que Nolito, pero también estoy convencido que a Madrid en algunos partidos le habrán dejado de quitar. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y además, me parece una autodefensa que se han inventado estos para justificar cada vez que hay un error. No, pero es que no es así. Es decir, uno de estos, de los de negro, ahora de azul o de amarillo, como quieran ir cada partido, estos te pueden quitar un campeonato y te tienen en el pico. Y a mí me parece muy bien que este señor diga que hablar de los árbitros es pedirle al limonero que dé Magdalena. Es decir, yo sí estoy de acuerdo con él. Me parece lo más gracioso y lo más acertado de todo lo que se ha dicho este fin de semana. Esto se dice desde posiciones madridistas, gilipolleces con todo el respeto del mundo, vamos a decir, otra gilipollez con todo el respeto del mundo. Esta temporada al Madrid 11 penaltis a favor, 4 en contra. Por ejemplo, por ejemplo, al Barça, otra gilipollez. Otra gilipollez. ¿Cuál es la posición? ¿Cuánto tiempo se ha jugado en el área del fútbol? ¿Cuánto tiempo se ha jugado en el área del Madrid? Es decir, al Madrid han pitado el doble de penaltis que al Barcelona. Una gilipollez más. Y por eso tiene Cristiano Ronaldo tres goles más que de Messi. Las mentiras, las media mentiras y las estadísticas. Por ese orden. De menor a mayor. Vamos a ver, que tú me digas a mí que es algo escandaloso que al Madrid le hayan pitado 11 penaltis a favor. El doble que al Barcelona. Que al Madrid le hayan pitado 11 penaltis a favor. 11 no le han dejado de pitar que le tenían que haber pitado. Entre otros uno ayer. Al Barcelona lo mismo. Entre otros uno ayer. Pero no pasa. Pero cuando un equipo como el Madrid, si tú miras la posesión que ha tenido y dónde se ha jugado el partido. Y las veces que ha pisado el área y la que han pisado los contrarios. Está descompensado. Es que está descompensado. El líder de posesión en la liga es el FC Barcelona. Sí, en el medio campo tocando la venga. FC Barcelona. Pero Kiko, ¿cómo explicas que el Barça tenga los mismos penaltis a favor que en contra? Siguiendo tu teoría del que domina el pitado más penaltis. El Barça los mismos a favor que en contra. Porque da muchos palos atrás. Mira. Porque el Barça da muchos palos atrás. Porque Piqué, por ejemplo, es muy torpe. Mira. Porque es un jugador muy torpe. Piqué es muy torpe y Sergio Ramos es cerebrano. Tenéis que intentar, tío, esperar mucho. Sobre todo por la gente que no lo es. Sí, a veces no lo conseguimos. Torpísimo. Piqué tenía que salir con siete penaltis por temporada. Porque los hace. Ahora, es que sale condiciones. Porque los hace. En cambio, Pepe no. Porque los hace. Pepe no. No. A ver. Fernando y luego Carlos. Por favor. Que Piqué es muy torpe. Es que al Barça le pita muchos penaltis porque Piqué es muy torpe. Es muy torpe. Es muy evidente. Pero se está diciendo, perdón, además es muy concreto. Sí. Es que es el mío. Es el mío. No. Vamos a ver. Piqué es muy torpe. No puedes echar la mano. Que no porque te cae. Piqué es muy torpe. Pepe es cerebral. Esto estamos entrando. No, no. Yo no he dicho que Pepe sea muy cerebral. No. No lo he dicho. Es que mecánicamente es muy torpe. Tengo el titular. Eso es lo que digo. Porque es un tío muy alto por lo que sea. Yo me vuelvo a reiterar a las estadísticas. Por posesión, el Barça, el equipo de Alías, posea posesión. Cinco penaltis a favor, cinco en contra. Justo la mitad que le han quitado a favor al Madrid. Déjame acabar, Kiko. Ayer mismo, o esta jornada pasada mismo, la expulsión que hay de Jordi Alba, esto pasa en el Real Madrid y organizáis aquí la de San Quintín. La de San Quintín. La de San Quintín. Bueno, a ver. Pero si Jordi Alba juega con bula. Kiko. Simonero, Magdalena es para el Madrid. Pero vamos a ver. Efectivamente, muy gracioso, Kiko. Esto es muy cachondo. Pero bien, todos los equipos que juegan contra el Madrid y contra el Barça, todos, absolutamente todos, se quejan. Y todos dejan frases de ese tipo. El problema es que el Barça tiene la mitad de posibilidades. Y si te vas a quejar ahora del Barça de la estadística de la posesión, vete al Ciudad de Valencia mañana. Vente a ver el Levante Córdoba. El tema es que un equipo que se enfrenta al Madrid y al Barcelona, tiene la mitad de posibilidades que le piten penalti en contra, si juega con el Madrid, que no se juega con el Barcelona. Suficiente, suficiente. Ulises. Qué fuerte. Ulises para terminar. Es que es así. Albert, de todas maneras te has llevado el debate al terreno. Al terreno, claro. Lo que más te interesa, que es que al Barça le ayudan menos que al Madrid. Por supuesto. Pero desde hace 60 años. Y has puesto, como ejemplo, la expulsión de Jordi Alba, pero no has hablado nada del gol de Messi que es en fuera de juego. Entonces te lo ha llevado siempre a lo que más te interesa. Pues mira, me viene perfecto porque ya cada vez estamos hablando más de Fútbol Club Barcelona, que es el siguiente tema al que vamos a pasar. Pasó una cosa antes de pasar al Barcelona, una cosa que tú tenías ganas de hablar, Carla, es que son los gritos. Terrible. Terribles de los aficionados del español. Terrible, sí, sí. Bueno, lo hemos podido oír perfectamente. Gritos en contra de Messi, personales. De Piqué, que tanto os gusta meteros con Piqué. Miren, no me miren. Lanzamiento de una barra de metal. Vale, pues, no, no, para quien no lo haya escuchado, vamos a escucharlo y nos lo cuentas. Vamos a escucharlo, presten atención. ¡Gracias! 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 Bueno, eh... ¿Qué diferencia habrá entre una cabeza de cochinillo y una zanahoria? Bueno, venga, pero vas a llevar todo a tu terreno ahora, ¿no? Pero seguir el orden. A ver, ¿estamos hablando del tema o no? Sí, sí, sí. Pero ¿qué tiene que ver ahora esto? Pero que viene perfecto, si es que es perfecto. ¿Qué os parece? Pues fíjate, una cabeza de cochinillo, una botella de valentine y no sé cuántas monedas y no sé cuántos mecheros y no sé cuántas cosas más, todas dentro de un mismo partido, no consiguieron que se cerrara el no-camp. Espero, 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 espero que se obre con equidad y en consecuencia. Y en este caso tampoco se cierre. Por favor, os pido un momento. Así, os pido. Antes de que hable nadie, antes de que hable nadie, os pido por favor que sigáis el orden porque si no, no es por mí que yo esté encantado de que debatamos, pero es que si no en casa la gente no se entera. Entonces ahora, Carlas, Fernando y Ulises. Oh, espérate, Carlas, Ulises, que se me enfada y Fernando. No os pare de decir y tú más, porque es terrible, pero en el campo del Madrid, aparte de tirar una portería en el partido de Champions al suelo, se agredió por parte de un aficionado a Pepe Reina, ¿te acuerdas? Sí, sí, ya Corbalán en el campo del San Jordi. O Chaita, sí, o Chaita en el espacio de los deportes. Ya Corbalán, a Corbalán. Pero si es que es así, si es que es así. Tengo a Ulises... Se tiene que castigar todos esos comportamientos. Tengo a Ulises y... Exacto. Eso es lo que hay que castigar. No, no, no. Yo, de otra manera, es que estamos mezclando aquí lo que ha pasado en Cornella el Prat con sucesos pasados de cochinillos. Yo creo que no proceden. Creo, ¿eh? Que seamos objetivos a lo que pasó... Vamos al hecho que ha pasado. Lo que ha pasado es grave, es denunciable y pone de manifiesto que la ley de violencia verbal de Javier Tebas no ha funcionado desde diciembre, que se redactó, han pasado cinco meses, bueno, se redactó, que se puso en marcha y todavía no hemos visto ninguna medida de cierre parcial de gradas, de multas económicas, de sanciones. O sea, esto no sirve para nada. Claro que no sirve para... A ver, Fernando, tú me decías antes que sí crees que les van a sancionar. Yo creo que sí, y yo he de decirle, Luis, es que yo creo que hasta ahora estaba funcionando bastante bien. ¿Cómo estaba funcionando eso? Yo no estaba escuchando insultos en los campos, como era habitual. No, pero... No, yo vi el otro día un derbi y no hubo gritos de insultos como otras veces. Yo por lo menos no escuché. No, vi un Barça-Real Madrid y no hubo gritos como otras veces. Ni el Madrid-Atleti, pero es lo que ha sucedido. Efectivamente. Esta vez ha ocurrido y yo creo que esta vez se va a sancionar, pero partiendo de que ahora estamos en un, entre comillas, nuevo orden. Yo he oído barbaridades en el Villamarín, auténticas barrasas. Sí, bueno, un tema que está estudiándose porque es bastante grave lo de Rubén Castro. Pero... Es que no ha pasado nada todavía. No ha pasado nada. Pero de cada diez partidos, primera, diez de segunda, once de segunda que hay cada fin de semana, yo luego veo el estadillo de las cosas que han ocurrido y a lo mejor hay un campo o dos campos en los que ha ocurrido algo y nunca ha sido tan grave como de ayer. Vale, pues si en esta jornada Tebas, la Liga de Fútbol Profesional, Consejo Superior de Deporte, no toma ninguna consecuencia con lo que ha pasado en el derby catalán, yo ya no me creo hasta ahora. Tienes razón. Pero yo creo que va a haber cierre parcial. Vamos a ver si es de cierre. Es que no es de cierre parcial. La barra de metal es de cierre. Yo creo que va a haber cierre parcial. Luis Enrique ha hablado esta mañana en la rueda de prensa previa al partido liguero de mañana contra el Getafe. El técnico asturiano ha avisado sobre la dificultad del rival. Si recordamos el Getafe el año pasado, ya hizo una broma pesada por aquí. Este año hemos empatado la primera vuelta en su casa, pero seguro que nos va a presentar dificultades. Respecto a la supuesta ventaja de los culés en lo que resta de calendario, Luis Enrique decía esto. Sobre el papel uno puede hacer muchas conjeturas, puede valorar un calendario u otro, pero hay muy poca diferencia entre el primero y el segundo y que va a estar muy reñido y muy disfrutado. Y cuando le han preguntado sobre la importancia que tiene ganar títulos esta temporada, Lucho no lo ha dudado. Los cinco partidos que faltan de liga y las semifinales de Champions y la final. Y luego valoraremos si el equipo ha tenido un nivel altísimo, una nota media en función de los títulos, claramente. Los títulos son los que marcarán lo que hemos hecho. El míster se ha mostrado contento con su trío atacante. En la misma línea de toda la temporada. Asistiendo todos y haciendo goles, ayudándonos en labores defensivas, muy bien en todos los aspectos del juego. En el barcelonismo comienza a haber una cierta preocupación ante una posible lesión de Messi debido a su exceso de minutos. Llega la fase crucial de la temporada y se especulaba con que el argentino pudiera descansar mañana ante el Getafe. Cuando a Luis Enrique le han preguntado si Messi jugará todo lo que queda, lo ha dejado claro. Los entrenadores, una de las peculiaridades o características más importantes que tenemos es la de tomar decisiones. Y las decisiones hablan mucho mejor que las palabras. Analizamos las palabras del míster del Barça en Punto Pelota. Bueno, no sé si has oído ahí en el vídeo, Carlos, voy a por ti que eres el del Barcelona, pero todos pendientes. Que hay como cierta intranquilidad, sufrimiento en la afición culé porque, bueno, tienen al Madrid muy cerca, está apretando mucho y luego hay miedos tan como que cuidado con lo que pase a Messi. Parece ser que Messi es absolutamente fundamental en el FC Barcelona. ¿Compartes ese miedecillo? Creo, yo no. Ese tucillo a... Yo no, yo no porque creo que hace pocas semanas Messi cumplió el 50 partidos seguido siendo titular. Desde el 4 de enero. Te aseguro que con los nueve partidos que quedan ahora, yo no me imagino a un Barcelona sin Messi. Yo no me lo imagino. Y después la segunda cosa, eso de que estamos a lo de siempre, que es que el Madrid viene apretando fuerte por atrás, pero sigo diciendo que bendito sea ir dos puntos por delante del Madrid. Sí, sí, sí. Y además, creo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero... No. Bien. Lo peor, lo peor, o el turmalete este que decimos de final de temporada, el Barça lo ha pasado más allá del Calderón. Era el cuidedón. Se lo queda el Calderón. O queda el Calderón. Claro, porque hemos pasado esto que teníamos que perder en el campo del Espanyol, dentro de Valencia, contra Sevilla, pues no. No, 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 pero vamos, fundamentalmente no sé si quiere o no puede. Pero es una mala noticia esa. No puede. Bueno, es una mala noticia. ¿Para quién? Mientras Messi esté bien. Claro. Mientras Messi esté físicamente bien, no tienen por qué preocuparse. Pero evidentemente es un jugador tan importante que a lo mejor sí deberían preservarle contra el Bayern de Múnich. Por lo que va a pasar. Porque si se cruzan con el Bayern sin Messi, están fuera. Eso es seguro. Hombre, vamos a ver, yo tengo amigos en Barcelona y sí detecto que hay preocupación con que Messi pueda sufrir cualquier tipo de contratiempo en dos partidos que a priori son asequibles, como es el de Getafe este martes y el de Córdoba el sábado. Son dos partidos en los que Messi, a lo mejor si el partido está resuelto, no debería jugar los 90 minutos porque luego viene el Bayern de Múnich y necesita, y las grandes esperanzas del barcelonismo están en que Messi rinda contra el Bayern de Múnich y no contra el Getafe ni el Córdoba. ¿Y qué va a pasar? Pues que Messi, como Cristiano Ronaldo, va a querer jugar los 90 minutos. Pero no es lo mismo en Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo el sábado tiene que jugar en Sevilla, que si se está jugando mal la liga es un partido de máxima dificultad. Esto Luis Enrique, no me cabe ninguna duda que Luis Enrique lo va a hablar con Messi. Pero si no se habla. Pero yo creo que... ¿Cómo se habla? Si no se habla. De alguna manera... De alguna manera lo van a hablar, aunque sea mediante un intermediario. Cuando digo que no se hablan, lo que quiero decir es que es tan peligroso, Luis, es tan peligroso un Messi lesionado como un Messi cabreado por no jugar. De todas maneras, aquí hay una cuestión que a mí me preocupa un poco, porque que un equipo, y más cuando es un equipo grande como el FC Barcelona, dependa tanto de un jugador, yo creo que eso es grave. A ver, yo creo que el Barça está capacitado para ganar al Getafe, al Córdoba sin Messi, pero si yo tengo a Messi en mi plantilla, yo le saco siempre. Además hay una lucha por el Pichichi. Es evidentemente el segundo mejor jugador del mundo. Sí, es verdad. Es el segundo, primero Leo y luego Messi. Es que no deja caer así el... Hombre, el señor que lleva dos batidos y a los persecutivos. ¿Quién le va? ¿Le ponemos nosotros en duda esa titularidad? Kiko, no te lo crees ni tú. Por supuesto, no te lo crees ni tú. Por supuesto. Kiko, sí, claro que lo ponemos. Tú crees una persona eligerante en estos asuntos. Y tú también lo pones en duda. ¿Qué te parece lo que pasó con Gaitka Garitano? Bueno, pues lo vemos y lo comentamos. Vamos a ver, lo vemos y ahora me lo comentas. Catetismo. ¿Qué te parece lo que pasa con Gaitka Garitano? Vamos a ver, señores, que llevamos un primer a seis años y cuando ha venido el marzo se ha hecho primero una pregunta en catalán y otra en castellano. Es que no sé a qué vienen todos esos textos. Se le reprocha que contesta en euskera sin darle tiempo a que conteste en castellano, cosa que iban a hacer, y se levanta y se va. A mí me parece, bueno, que él se equivoca marchándose. Con razón se equivoca marchándose. Sí, él pierde la razón en cierta manera al levantarse y irse de la rueda de presa porque él se debe también a sus seguidores que quieren oír sus explicaciones y a la gente que sigue el fútbol. Quiero decir que ahí hay un fotocall y está muy bien y está para algo. Pero dicho esto, también entiendo su cabreo. Es decir, me parece de una falta de educación. Además, cuando vienen de unos profesionales, porque a mí dos paletos que vayan allí y protesten porque uno habla en euskera, en catalano, en lo que sea, cuando además van a tener la contestación en castellano a continuación, pues me parece un hecho que reduce la capacidad o la categoría del profesional, que eran profesionales, y les deja a la altura del betún, es decir, y usted. Tú, Ulises, ¿qué opinas? Yo creo que el periodista de Almería que le recrimina a Gáiz Cagaretano que hable en euskera, la verdad es que tiene una mente estrecha, no, vamos, tiene una mente estrechísima. ¿Angosta? Sí, tiene una mente, bueno, es intolerante, estrecha, como lo es vergonzoso, ¿no? Pero también es verdad, y estoy con Kiko, en que el jefe de prensa de la Almería estaba gestionando muy bien ese momento de tensión y le estaba poniendo en su sitio al periodista y quizá debería haber aguantado un poco más, con más paciencia Garitano, porque el jefe de prensa tenía dominada la situación y tenía controlado este energúmeno mental que no permite que se hable el dialecto de euskera cuando también se habla el catalán. Lengua, lengua, lengua. Y dicho esto, esto es lo normal en todos los campos, lo que ocurre en todos los campos, cuando va Pep Guardiola, primera pregunta en catalán, no pasa nada. No sé por qué ayer estos dos señores montaron esto y empezaron a hacer gestos cuando hablaba Garitano, probablemente porque era Garitano. No sé por qué no han salido de Almería en su vida y no saben que hay más vida que fuera de Almería, lo siento por ello, pero es que es de mente estrecha. Yo creo que no hay debate, no hay debate, Alonso. O sea, no hay debate porque yo me quiero imaginar esta misma rueda de prensa, por ejemplo, hecha por el entrenador de la Real Sociedad, sin ir más lejos. Un señor que no habla castellano, que habla inglés y que se levantasen o que protestasen, etcétera, etcétera. Es verdad, es verdad que Garitano sabe hablar castellano, eso lo tenemos todos muy claro, pero también tenemos que tener muy claro que estamos en un estado, España, con unas lenguas oficiales. No hace falta explicar. Catalán, sí, sí, castellano, vasco y gallego. Valenciano. Y esto, y valenciano también. Gracias. Eso sí que es un dialecto del catalán, pero dicho esto, dicho esto, si no nos damos cuenta de eso, mal vamos. Por eso, mal vamos. No, no. Cataluña es la Cataluña, déjame a la comunidad, que no país Valencia. Te lo cuento luego. Te lo cuento luego. 700 diferencias entre una lengua y la otra para ser diferentes. Bueno, que no entramos en que eso no tiene nada que ver. Pero Cataluña es Cataluña y Valencia es Valencia. Pero no hay debate sobre esto. ¿Estamos de acuerdo? Yo no, para nada. Estoy convencido que el periodista vasco, el periodista catalán que pregunta en esa rueda de prensa, en su idioma, no lo hacen para provocar a la gente que no sabe el idioma, no lo entiende. Lo hacen porque en ese momento el directo, en su radio, están hablando en euskera, en catalán, no lo sé. Igual que si preguntas en inglés. Bueno, pues hay un turno para ese tipo de preguntas y luego hay un turno en castellano. Pero es que eso lo conocemos, pues yo que sé, los que hemos estado en cientos y miles de salas de prensa y tampoco hace falta estar. Es que es una cuestión de educación y de respeto. Las ruedas de prensa en Europa, en la Champions, cuando es el Barça, es en catalán, en inglés, en castellano. Y quizá Garitano, como dice Kiko, podría haber aguantado el tirón. Podría haber aguantado el tirón porque el jefe de prensa lo estaba llevando muy bien, gestionando muy bien el tema. O sea, estaba quemado. Hizo una mouriñada. Hizo una mouriñada. No, 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 hasta después de la publicidad, será en un momentito. Por cierto, si quieren esta canción, en iTunes Store por menos de un euro. No se vayan, que nos queda poquito y que volvemos enseguida. Hasta ahora. Hasta ahora. Tus pies necesitan el neumático perfecto. Nueva Skelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. Now, everybody. No speed, no speed, no speed. Stop in the box. Yes, yes, stop and go, stop and go. Was�na Skelme Star 90s. 41, now, too late. Don't leave early. What's wrong? Pulling the fuel pan when you left. All the way to the coal. Remember that plan, right? Tus pies necesitan el neumático perfecto. Nueva Esquelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. Todas las cosas importantes en la vida suelen comenzar con un sueño. El sueño de vivir la vida interpretando la música de los grandes genios en las salas de concierto de todo el mundo. Este es uno de los sueños que persiguen algunos de los nuevos talentos de la gran música que han sido seleccionados para participar en la primera edición de la partitura Más Talent Festival. Nuevos talentos instrumentistas de la gran música que serán presentados en nueve conciertos que se celebrarán en el Ateneo de Madrid en otros tantos domingos matinales durante los meses de mayo, junio y julio. Se trata de un hito histórico, protagonizado por nuevos talentos de la música que siguen el camino de la vocación y representan la genialidad, el prodigio, la precocidad y el talento. Les esperamos en la primera edición de la partitura Más Talent Festival que celebraremos durante nueve domingos matinales de los meses de mayo, junio y julio en el Ateneo de Madrid. Recuerden, el talento en la primera edición de la partitura Más Talent Festival. Tus pies necesitan el neumático perfecto. Nueva Esquelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. Pues ya estamos aquí. Ha sido breve la pausita. Después de la eliminatoria el otro día del Atlético de Madrid, había una duda que sobrevolaba a todos los aficionados. Y era así el Cholo Simeone se había equivocado. Es verdad que a toro pasado es fácil decirlo, pero también es verdad que Griezmann ayuda a pensar que sí, que se equivocó. Griezmann habló en el césped y lo hizo marcando un doblete ante el Elche el sábado en el Calderón. Después de la derrota ante el Real Madrid en Champions, nada mejor que volver a saltar al terreno de juego y demostrarle a Simeone que no debió cambiarle. El francés ha cogido la directa en la Liga. Está viviendo una temporada maravillosa con su equipo, la mejor de su carrera. Y lo más importante es que su buena forma coincide con el momento clave de la temporada. En este 2015, solo Messi ha marcado más goles que él en primera división. De los últimos 11 goles de su equipo, 8 son suyos, incluyendo 3 dobletes seguidos. Con sus 22 tantos en el torneo doméstico, se ha convertido en el mejor francés de la historia de la Liga en anotar en una campaña, por delante de Benzema. Y obtiene el tercer puesto momentáneo por la bota de oro, por detrás de Cristiano Ronaldo y Messi. ¿Demuestra Griezmann que Simeone se equivocó en el derbi? Lo debatimos en Punto Pelota. Ahí tienes la pregunta, Fernando. ¿Tú eres la única representación hoy aquí rojiblanca? Sí, ¿no? Sí, sí. En el partido de Champions también. En el partido de Champions yo también soy atlético. ¿También? Bueno, pues entonces, enhorabuena a los dos. Bueno, enhorabuena a los dos. Empezamos por ti y luego buscar, bueno, luego el que quiera. Dijaos que la pregunta también podría ser. ¿Demuestran dos goles marcados por Griezmann en el Calderón al Elche? Que Simeone se equivocó quitándolo contra el Madrid en el Bernabéu en Champions. Capíos. Hombre, es que son cosas tan diferentes un partido y otro que son magnitudes incomparables. En Liga son tres partidos seguidos que ha hecho doblete Griezmann. Sí, sí. Si no me equivoco. Sí, y para mí es un jugadorazo y yo tenía esperanzas que iba a ser el hombre que marcara la diferencia de Bernabéu y tampoco lo hubiera quitado. Pero dos goles al Elche el sábado no demuestran el error, supuesto error de Mierko. Yo creo que a Griezmann le avala toda su trayectoria profesional y especialmente el año que está haciendo. Y dicho esto, yo estoy absolutamente convencido de que se equivocó Simeone. Sí. Pero se equivocó desde el principio al final. Quiero decir que Joan Simeone se ha elogiado siempre porque me parece un grandísimo entrenador. Pero creo que con el Madrid equivocó la táctica, equivocó el sistema y no se puede jugar con un 0-0 como si viniera con un 2-0 a favor. A mí me sorprende la poca memoria que tiene mi amigo Fernando Ballesteros y cómo ahora ataca a Griezmann de jugador pequeño que solo le hace goles a los equipos menores y no a los equipos grandes. Una cosita que quiero dejar claro. Me sorprende que hayas dicho que Griezmann solo marca goles al Elche y no al Real Madrid. Déjame, 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 Fernando. Es que recuerdo que Griezmann es el jugador y no Fernando Torres que elimina al Real Madrid de la Copa del Rey. Sí, en el Bernabéu los dos goles que mete Fernando Torres son dos goles para empujar que fabrica Griezmann en el inicio de la primera parte y en el inicio de la segunda parte. Griezmann eliminó al Real Madrid en la Copa del Rey. O sea, no era el Elche, era el Real Madrid. O sea, como diría mi amigo Carlos... Voy a tomar de respeto al máximo goleador. Como diría mi amigo Carlos, no voy a tolerar que diga... No, pero vamos a ver. Lo primero, lo de Torres metiendo goles al Elche, te lo he dicho fuera de... No, no, lo de Griezmann. Lo de Griezmann metiendo Torres al Elche... Menosprecio a nuestro máximo goleador. Con las cámaras apagadas. Ha sido una traición absoluta. No, lo has dicho aquí también. No, no lo he dicho. Lo he dicho. Que son magnitudes incomparables y que el titular de ayer de LAS, de Matallanas, no me parece afortunado. A mí... Pero yo no tengo... Y tú has dicho, tú has cargado contra Griezmann, por favor. Yo digo que Griezmann era mi gran esperanza para ese partido y es un jugadorazo. Pero que no es lo mismo meterle dos goles al Elche que al Madrid. Y eso lo sabes tú, Ulises. Y los dos goles de Torres no fueron para empujar y lo saben. En uno mandó a por hielos, a por Pepe y en el otro la puso en la jugada por... Le hizo internacional ese día Griezmann a Torres. Por favor. Carlos, a ver, ¿por qué te estás riendo de que te sale la risilla? Es que a mí me sabe muy mal coincidir por una vez y sin que siga el precedente con Kiko y con Uli y no coincidir con Ballesteros. No, porque habéis hecho la caza en el solo. Porque es verdad que el solo que tantas cosas buenas ha tenido a lo largo de la temporada e incluso de la anterior, en este partido se equivocó de cabo a rabo. Y sustituir a Griezmann, el jugador, mejor forma que tiene el Atlético de Madrid en el minuto 65 Que no había tocado la pelota. Fue un auténtico error. Griezmann es el Messi del Atlético de Madrid. Es como si de repente en el 65 sustituyes a Cristiano o sustituyes a Messi. No, no es lo mismo. Una caza. A ver, un momento. Pobre Fernando, que lo habéis cogido ahí medio entre los dos. Y me sabe mal, ¿eh? Porque estáis dando fuerte. Y pobre Cholo. Yo alabo su cholismo. Me encanta el chico. Que no se entiende nada. Javier. Sí, eres del Atlético, pero te estás quedando solo. Es cholista. Yo estoy con todo. No, no, perdona. Soy del Atlético y por eso me estoy quedando solo. Siempre me he quedado solo. Sí, bueno. Está en el recreo. Y tú mismo, no, no, no. El Griezmann sale del campo con el 0-0. Javier. Si sale con 0-0, el Cholo pues ve lo que pueda ver y me imagino, no sé ni quién salió por él, no me acuerdo ahora. Pues entonces estás documentando, pero no es visto, es que si no nos entendemos. El problema no es que salga Griezmann, el problema es que se queda Manjuki, que está cojo en el campo. El problema es que el Cholo no es que se equivocara en la vuelta, creo que se equivoca en el computo general de la... No, y naciendo incluso, sí. Hombre. No, sí. Hombre, no hizo un gran planteamiento, hijo. Y además el problema de Griezmann, que lo hubiera tenido cualquiera, el mejor delantero centro del mundo, el mejor delantero del mundo, lo hubiera tenido igual. Si tú juegas con el medio campo, con el culo pegado al larguero, ¿cómo le van a llegar a los delanteros? Yo fui el primero, que a mí no me pareció... Ya, ya, pero es que era una forma de señalar, no, saco a Raúl ahora y dejo a Manjuki, que además estaba a punto de irse a la calle, por otra parte... Sí, pero tú entiéndeme lo que digo, yo fui el primero que dije que no me pareció bien el planteamiento, no ha sido el mejor planteamiento del Cholo, indudablemente. Lo que sí me parece ventajista es aprovechar dos goles de Griezmann al Elche para decir que el Cholo se equivocó quitándole. ¿No son dos goles al Elche? ¿Estás de acuerdo que es un poco... Que los ha metido en San Mamés también, a la etapa cuando el equipo tenía a Manjuki y no tenía delanteros. Demuéstralo del sábado, que se equivocó el miércoles. Te digo otra cosa, en el 4-0 al Real Madrid en el Calderón, Griezmann también marca un gol y le da un bañito al Griezmann al Real Madrid en el Calderón. Sí, Saúl marca otro. O sea, no menosprecias a Griezmann, por favor. Pero si yo no estoy menospreciando a Griezmann. Hombre, que como no lo están menospreciando, están diciendo que eso no se lo marca el Elche. Y tú has dicho que Torres marcó dos empujando, ¿está menospreciando a Torres? No. De todas maneras, yo también quería dejar clara una cosa en mi posición, que aparte de que se equivocó claramente el Cholo Simón en el planteamiento, no eso tiene que ocultar el planteamiento nefasto que hizo Ancelotti. Eso de inventarse que de repente Sergio Ramos tiene que jugar en el mediocampo le salió bien. Pero funcionó, ya está. Pero, no, 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 funcionó porque el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid... No, 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 Carla, el Atlético de Madrid en la peor eliminatoria de los últimos tres años a doble partido, simplemente fue goleado por el Madrid por 1-0 en el minuto 87 de la segunda parte del segundo partido. Es decir, Ancelotti fatal, lo que pasa es que el Cholo lo hizo, peor, se me fue mal. A ver, Javier... Estoy contigo con lo que es ventajista eso de que metiera dos goles al Elche para ahora decirlo. Gracias. Pero a tu jugador bandera, al jugador más en forma que tienes, espérate, déjame cacar de cojones. No es mi jugador bandera. Bueno, pues lo digo yo, al jugador que mejor en forma está del Atlético de Madrid, tú no lo puedes quitar. Es como el Barça nunca puede quitar al Messi, el Madrid nunca puede quitar al Cristiano porque nunca puede saber lo que puede pasar en un metro. Pero, y contigo, lo de Ancelotti, completamente, yo soy más del Madrid que del Atleti, completamente de acuerdo. Lo de Sergio Ramos, vale, salió bien, salió bien, pero fue una estupidez. Y has enterrado, has enterrado a Illa Ramendi, has enterrado al Lucas. No, le ha dado a Barán, le ha dado a Barán, pero calma, calma. Es que Barán tiene que estar ahí, en el centro de... Pues le ha dado el protagonismo. Bueno, a ver, esto se me está convirtiendo un poco en un patio colegio, lo entiendo, lo entiendo porque es debate, pero nos falta la opinión de otro experto, José Antonio Fuster, que tiene algo, por supuesto, que le ha sacado de sus casillas. Y con José Antonio Fuster, hoy nos despedimos hasta mañana, recuerden, a las 9 de la noche les esperamos en InterEconomía, y luego a las 12. Hasta ese momento, y si pueden, sean felices. Adiós. Autocrítica es la palabra de moda. La usa la clase política, la usa el PP, la usa el PSOE, la usan los bancos que vendieron preferentes, la usan hasta los de Podemos. Hay su candidato en Madrid, Manuela Carmela, no habla de otra cosa. La usa la presidenta de Chile al hablar de los últimos casos de corrupción allá lejos. En fútbol, en las últimas horas, la ha usado. Que yo haya oído Pellegrini al hablar del partido que hicieron contra Gaston Vila, que no es un equipo, es un futbolín. Incluso he oído decirlo de autocrítica a Rubénique y a Matías Samer respecto a su victorioso Bayern, el de Guardiola. ¿Veis por dónde voy? Todo el mundo habla de autocrítica, en el sentido propio, en el de juzgar los comportamientos propios. Los del PP por sus propios pecados. Los del PSOE por sus propios desmanes. Los del City por sus propias y ridículas pérdidas de balón. Pero mirad cómo usan la palabra autocrítica los de Real Madrid y los del Barcelona. Cada vez que oigáis la frase, Simeone debería hacer autocrítica, mirad quién la dice. Y os daréis cuenta de que estáis ante un merengue de los que invocan al espíritu de Juanito como remedio para todos los males. O ante un culé de los que están dispuestos a adoptar el Messi como moneda de curso legal de la República Catalana. Son los merengues y los culés, es decir, son los enemigos de Simeone, los que exigen al entrenador de la Leti que haga autocrítica. El pasado sábado era el día del niño en el Calderón y yo estuve allí con mis hijos y otros 55.000 atléticos. Nadie le pidió autocrítica ni autoleches a Simeone. Y si nosotros no se lo pedimos, nadie más puede hacerlo. Es uno de los nuestros lo que digan, Fernando, los demás que importa. Tus pies necesitan el neumático perfecto. Nueva Skelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. Cada día seguimos a más personas que marcan tendencia, que nos cuentan lo último de lo último antes que nadie o que además nos informan de lo que nos gusta desde sus blogs. Cada semana en BloggerSTV te vamos a traer a los bloggers más interesantes de toda la red.